Duele no tenerte cerca, duele no escuchar tu voz, duele respirar tu ausencia, pero duele más decirte adiós. Duele como muerte lenta, la memoria de los dos, la sangre hervía por mis venas, pero hoy se seca sin ti. Miseria, vivir rodeado de la melancolía. Ven, espera, de ti, de ti, de ti, nadie más. Si me llamas por tu lado soy, todo por sentir el ritmo de tu corazón. Si me dices no y en mi parte no, te quiero decirte adiós. Duele no tenerte cerca, duele no escuchar tu voz, duele respirar tu ausencia, pero duele más decirte adiós. Duele como muerte lenta, la memoria de los dos, la sangre hervía por mis venas, pero hoy se seca sin ti. Miseria, vivir rodeado de la melancolía. Miseria, vivir rodeado de la melancolía. Miseria, vivir rodeado de la melancolía. Todo por sentir el fin de tu corazón. Si me dices no y me parto en los ojos, prefiero decirte adiós. Ten, decirte adiós. Me quiero decirte adiós. Me quiero decirte adiós. Gracias por ver el video Gracias por ver el video